Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fabiola, mediadora de lectura, y yo quisiera invitarte a realizar este pequeño telar que plasma una guitarra de color violeta. Y es que durante el mes de octubre estamos conmemorando el natalicio de nuestra gran artista nacional y referente de la música popular chilena, Violeta Parra. Espero les guste, así que comencemos. Los materiales que vas a necesitar son lanas de colores, una aguja plástica, un pedazo de cartón de 10 x 16 cm, algunos lápices, tijera y regla. En el borde superior y inferior del cartón, trace a líneas verticales separadas de medio centímetro. Con la ayuda de un adulto, corta cada uno de esos trazos a una profundidad de un centímetro aproximadamente. Una vez dibujada la guitarra en el cartón, voltea y sujeta un pedazo de lana con un poco de cinta adhesiva y luego pasa la lana por el borde superior e inferior de las ranuras ya realizadas, tal como se muestra en la imagen. Una vez que hayas finalizado, deberás cortar la lana con tijera y adherir con un poco de cinta adhesiva. Toma la aguja plástica y enhebra con el color de fondo que vas a usar. El telar lo vamos a tejer con un punto básico, es decir, pasaremos la aguja por arriba de una de las hebras y luego por abajo, de tal forma que la aguja pase de forma zigzaiante. Te recomiendo que aproximadamente dejes un metro de lana para poder trabajar cómodamente. Fíjate en la imagen cómo va pasando la aguja por arriba y por abajo del trabajo. Otra cosa importante es que vayas acomodando la lana hacia abajo con tus dedos. También lo puedes hacer con una peineta. Deberás continuar este punto bordeando la guitarra y teniendo cuidado de que no se te formen algunos nudos. Para que pase mucho más rápido la aguja, te recomiendo que te vayas apoyando con los dedos, tal como aparece en la imagen, y ten cuidado de estrechar los bordes. Con estrechar me refiero a que al momento de tirar la lana, la tiras tan fuerte que vas a deformar el tejido y vas a deformar los bordes y no queremos que eso ocurra. Por ende, te recomiendo que trabajes la lana de la forma más suelta posible. Ahora que estamos cerca del borde del dibujo, fíjate bien lo que voy a hacer. Voy a tejer hasta tal punto en que no voy a tocar el dibujo de la guitarra. Así puedes continuar bordeando la guitarra, pero solo por el costado izquierdo. Ahora el costado derecho lo comencé desde muy abajito y bueno, ahora ya lo ves muy avanzado. Antes de terminar te voy a mostrar cómo hacer la guitarra. La guitarra la voy a tomar siempre desde un punto que yo ya tejí, pero también desde el punto más abajo. Fíjate bien, cuando me refiero a tomar en cuenta el punto que ya tejí, me refiero a que la guitarra siempre va a tener que ir vinculada al tejido lila que va en el costado derecho y en el costado izquierdo, porque si lo haces de otra manera la guitarra va a quedar separada del tejido. Para finalizar deberás cortar los hilos por atrás y anudar todo, todas las lanas que te quedaron. Para decorar te recomiendo hacer pompones. Espero te haya gustado este tutorial y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!